Recibimos con mucho gusto en el estudio a Carlos Alfonso del Real. Él es titular de Servicios al Contribuyente del SATA aquí en Saltillo. Pocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chuchillo? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por recibirme. Oye, pues compártenos cómo van las declaraciones anuales. Me imagino que tienen mucha gente todos los días. Sí, sí, sí. Para variar. Ya quedan los últimos días, así que vamos a ver cómo nos va en esta semana, ¿no? Bien, nos ve bien. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Buenos días. Y bendito si es, nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien en dos aspectos. Primero, hay una tremenda respuesta de los contribuyentes coahuilenses, particularmente de esta zona metropolitana de Saltillo, esta zona del Estado con muchísimo movimiento, mucha presencia de contribuyentes. Y nos ha ido bien en ese sentido. Y por otro lado, también nos ha ido muy bien en la respuesta que han tenido los contribuyentes para el uso de los medios electrónicos que le faciliten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por un lado, en la presencia que tenemos en el módulo, hemos tenido una cierta agilidad en la atención. Estamos teniendo una liberación de citas, aproximadamente 550 citas diarias, ¿no? Muchas de esas enfocadas al tema de declaración, particularmente. Muchos contribuyentes incluso que asisten sin cita a la oficina. Nosotros les ayudamos en el proceso en sala de internet. Y hay quienes han encontrado cita para ese día por la tarde, o al día siguiente, o dos días después. Qué fortuna, con tonto de mal, doctor. Fíjate que eso tiene que ver con una idea equivocada que puede pulular allá afuera respecto de que no hay citas o se está tardando la atención. La verdad es que, te lo puedo decir con conocimiento de causa, muchos contribuyentes, inclusive lo digo con mucha modestia, de verdad, se van muy contentos y agradecidos porque están sorprendidos de que hayan encontrado en esa inmediateza. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que los contribuyentes utilicen los medios electrónicos a través de un teléfono, de una tablet, de su equipo de cómputo en su casa, para que principalmente obtengan su contraseña, que es el medio de autenticación que les permite el ingreso al portal para la gran mayoría de los trámites con el SAT, para casi completamente todos los trámites. Es el SAT y de todas las dependencias federales. La E-Firma. La E-Firma, tenemos, recordar que tenemos dos grandes medios de autenticación, la contraseña, que es solamente para su interacción con la autoridad tributaria y sirve prácticamente para todo, excepto para el cambio de domicilio. Y por otro lado, la E-Firma, que sirve no solamente con el SAT, para que puedas hacer todo, para que puedas cambiar tu domicilio, sino también para que puedan utilizarla con el Infonavit, que ya ha estado aquí el delegado, con el IMSS, con otras instituciones bancarias. Oye, Carlos, a lo mejor a este momento es difícil decirlo, precisarlo, pero ¿qué nivel de cumplimiento llevaremos ahorita, a la fecha? Mira, sí, es difícil precisarlo por cómo se van manejando los números, pero yo quiero insistir en que el contribuyente coahuilense es muy responsable, va, pregunta, oiga, ¿cómo le hago aquí, cómo le hago acá? Tengo esta circunstancia y para muchos es una grata sorpresa ver que cuando tienen su contraseña y van a nuestra sala de internet o utilizan algún mecanismo de distancia como Marcasat o como el chat uno a uno, que les dan indicaciones de cómo navegar en el portal para que puedan hacer su declaración, esta es muy fácil. La información ya está precargada, ya es básicamente para que tú le des un clic y puedas validar toda esa información que ya existe, que ya tiene que ver con todo lo que hiciste durante el ejercicio fiscal del año 2022, todo aquello que facturaste, que como persona física, todo aquello que pudiste deducir para lo que formalmente solicitaste una factura, pagaste con tu tarjeta de débito, crédito o transferencia, y tienes ese registro para que éste a su vez pueda ser susceptible de una devolución eventualmente. El contribuyente coagulense se ha informado, se ha acercado, ha utilizado diferentes mecanismos y eso nos da un indicador de que vamos muy bien en ese sentido. ¿Cuántos días quedan? Nos queda... La normatividad normalmente considera todo el mes de abril, pero nos vamos a ir hasta el día 2 de mayo. Tenemos la facilidad hasta el día 2 de mayo para que las personas puedan cumplir en tiempo y forma, las personas físicas puedan cumplir en tiempo y forma con su declaración y eventualmente ser susceptibles de su devolución. Ojo, no significa que si ya no la hiciste en abril ya no la puedes hacer. Claro que se puede seguir haciendo, pues al final de cuentas es una circunstancia que se da durante el ejercicio fiscal, pero lo importante a considerar es que si por alguna razón, por tu desempeño económico, por la forma en que tuviste esta dinámica tributaria que puede darte un saldo a favor o una devolución, es decir, saldo a favor que tengas que pagar, por decirlo, dicho de esta forma, o bien que tengas una devolución, en el caso del saldo a pagar, si la haces después del día 2 de mayo, entonces esta facilidad de que tú puedas pagar el saldo en seis meses, en seis parcialidades, ya no va a estar disponible. Por eso lo mejor es hacerlo, todavía hay bastante tiempo, la gente que por alguna razón, los contribuyentes que nos están viendo en casa, o que por alguna razón no la han hecho y no tienen su contraseña, es buen tiempo para que lo puedan hacer. Está disponible la aplicación SATID, la aplicación tiene hasta cinco días hábiles para resolver el folio que le devuelve al contribuyente la facilidad para que tenga su contraseña, pero hay muchos contribuyentes que están muy contentos y de verdad, valga la expresión, pero fascinados porque dicen, oye, es que en dos días me resolvieron y ya me dieron mi contraseña, en un día, va dependiendo de cómo lo hace. Hay otros más contentos que van a recibir devolución. Es correcto, hay gente que me ha tocado ver, la verdad son de esas cuestiones muy satisfactorias, gente que ya obtuvo su devolución, que dice, no, ya me llegaron tanto y están contentos. ¿De qué gastos pueden ir acumulando facturas durante todo el año para luego deducirlos en la declaración? Qué extraordinaria pregunta, Chuchu. En el portal del SAT tenemos un apartado de minisitios y en esos minisitios hay uno específico para las personas físicas que pueden verse todas las deducciones. Te pongo los ejemplos más recurrentes. La facturación de las colegiaturas de los niños y hasta nivel de educación media superior, digamos hasta preparatoria, en un porcentaje, gastos médicos, gastos médicos de especialistas, gastos médicos hospitalarios, consultas, consultas médicas, los anteojos, ahorita que veo que los lentes, sí, hasta un cierto monto. El crédito hipotecario. El crédito hipotecario, maravilloso, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente se pueden deducir los intereses reales del crédito hipotecario. Entonces, todas aquellas personas, todos aquellos contribuyentes coahuilenses que nos están viendo, qué mejor que revisen la circunstancia de su crédito hipotecario, ya sea con instituciones públicas como el Infonavit o con una bancaria, para que de ahí puedan obtener, para que vean la información de lo que eventualmente pueden deducir, las aportaciones a la FORE, a la cuenta de retiro. Es decir, es amplio el concepto de opciones para deducir. Lo mejor es que se acerquen. La información está en nuestra página. Está accesible. Es cosa de tomarse un poco de tiempo y hacerlo con una cierta paciencia para que podamos revisar a cabalidad los diferentes aspectos de lo que es posible deducir eventualmente. Oye, están preguntando aquí también. Dice, mi esposa no ha podido sacar su firma y tiene saldo a favor para devolución. ¿Cómo se le puede hacer? ¿Sigue en fila de espera desde hace dos años? Dice. No, algo pasa con esta persona contribuyente. Es imposible que esté dos años. ¿Te pasamos el número y todo? Sí, ese sí. Ahorita lo revisamos, pero yo le pediría a esta persona contribuyente que la esposa, que es la contribuyente, porque los trámites son estrictamente personales. Personales. No puede un tercero ir, oiga, vengo de parte de Chuchuy y para que me dé la firma. No, absolutamente no. Si es mío no se lo dice a nadie. Es Chuchuy, a lo mejor ya se lo regresaron. A lo mejor ya se lo regresaron. Entonces, qué mejor que pueda ir para que nos plantee la situación. Es mucho tiempo para que esté en esa circunstancia. Algo debe estar, digamos, Sí, sí, sí. Tenemos el personal para hacerlo, prestadores de servicio, nuestros compañeros asesores. Es decir, hay opciones para que podamos orientar al contribuyente. No es normal eso. Otro mensaje dice que en días anteriores, Telmex me enviaba mensajes y correos pidiéndome que actualizara mis datos fiscales. Yo estoy ya dada de baja. ¿Es necesario hacer esto que me está pidiendo Telmex y para qué? Nos dice este televidente. Seguramente, digo, no trabajo en esa empresa. Pero es necesario decir... No, a final de cuentas, tiene que ver con el cumplimiento que puede estar teniendo esta empresa para que la facturación que pueda hacer, la emisión de un CFDI, tenga la información correcta. Pero siempre la opción última de otorgar o de dar información fiscal es absolutamente del contribuyente. Nadie está obligado a hacerlo, a menos que sea para una facturación. Y para la facturación hay información que sí es susceptible de otorgarse, por supuesto, el RFC, etcétera, etcétera. Pero en este y en otros casos donde puede haber alguna entidad que pide la información fiscal, Pero lo mejor es preguntar y consultar antes de darle tus datos a alguien. Así es, así es. Y más porque dice que está dada de baja, entonces no sé. Pero bueno, esa es una circunstancia que puede tener una entidad privada para determinado objetivo que puede ser el CFDI. No tiene nada que ver con nosotros. Es decisión del contribuyente exclusivamente darle a esta entidad o a alguna otra persona información, su información fiscal, que por definición es información confidencial. También nos piden preguntarle a nuestro invitado ¿por qué sale saldo retenido? Seguramente debe haber alguna inconsistencia en la declaración, algo pendiente de revisar. Puede ser que en algún ejercicio anterior haya habido alguna inconsistencia en la información o puede ser que eventualmente se pida alguna información adicional. Esto puede pasar en algunos casos en donde la declaración, insisto, puede tener alguna parte de la información que tiene alguna inconsistencia, pero eventualmente puede ser susceptible de solucionarse. ¿En estos últimos días habrá extensión de horarios o siguen los horarios normales? No, qué extraordinario que lo mencione, Chuchuí. Estamos teniendo nuestro horario empleado hasta las 5 de la tarde. Tenemos una amplia liberación de citas. Hay mucha liberación de citas particularmente para hacer la declaración de las personas físicas y vamos a estar trabajando este sábado también. Este sábado 29 también tenemos un horario de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Es parte del ejercicio ampliado que tuvimos por instrucción de nuestro jefe del servicio de administración tributaria, el maestro Antonio Martínez Dañino, que entre otras cosas nos ha pedido que tengamos una atención de calidad y calidez con el contribuyente y eso también se refleja un poquito en el horario porque al final de cuentas somos conscientes de que en esta etapa hay mucha demanda del servicio y hay muchos contribuyentes que por el horario de las escuelas, del trabajo, etcétera, a veces se les complica entonces tenemos un poquito de... Gente que descansa los sábados y que puede atender el tema con toda tranquilidad y sin tener que tomar permiso para salirse de la empresa. Ahí los vamos a atender con toda la confianza. Déjame te hago otra pregunta de nuestros televidentes que dice una pregunta ¿por qué no se me ha depositado mi devolución si la realicé el 2 de abril del año 2019? Vale. Sí, igual debe ser un caso de alguna circunstancia típica, ahí lo que se recomienda es que seguramente la contribuyente tiene sus medios de autenticación, contraseña o firma, puede ingresar al portal para que pueda hacer un caso de declaración porque ya ha pasado mucho tiempo. Otra pregunta también nos dice si soy jubilada, pregunta si debo hacer mi declaración, soy jubilada y solamente tengo ingreso de mi jubilación, mis ingresos fueron de 403 mil ingreso total e ingreso excepto dice me marca mi patrón en el resumen de ingresos, nos pregunta la señora Camacho está aquí un poquito confuso pero tiene que presentar con la salvedad de ver el detalle por supuesto de la contribuyente pero me da pauta para una generalidad, todos los ingresos mayores de una persona física mayores a 400 mil implica la obligatoriedad de hacer la declaración, que mejor que esta persona contribuyente independientemente de la naturaleza de su situación fiscal como persona física asalariado jubilado servicios profesionales etcétera al rebasar la línea de los 400 mil pesos hay que hacer la declaración muy bien también nos dicen por acá tengo problema con mi domicilio no ubicado hay que ir a la oficina así es también hay que lo puede consultar a distancia el procedimiento en nuestra línea marca SAT en el chat de uno a uno o si quiere ir a la oficina sede ya sea aquí en Saltillo o en Monclova también recordar que tenemos oficina en Torreón y en Piedras Negras ahora sí que la que quede más cercana pero para que podamos decirle el procedimiento en donde eventualmente pueda tener una solicitud a la autoridad para que vuelva a hacer una verificación de su domicilio a veces esto es común y de hecho esa es la importancia del domicilio fiscal de que esté localizado de que esté visible y demás porque muchas veces una persona da de alta un domicilio y cuando hay una visita de la autoridad fiscal para constatar que este Chuchuy tiene Chuchuy SADCB en realidad no hay nada que diga eso no hay nadie que abra el domicilio no hay nada que lo identifique el número no está localizable etcétera está llegando una imagen de una cédula de identificación fiscal y nos dice ¿por qué sale esta emisión en San Luis Potosí como si yo fui a tramitarla aquí? En realidad es una situación estrictamente interna digamos de donde se jala la información de la base de datos pero a final de cuentas eso no es de mayor importancia la constancia de situación fiscal es válida porque tiene el código QR tiene la información lo importante es que el contribuyente verifique sus datos personales el RFC el CUR su nombre su domicilio esa es la información válida para la constancia de situación fiscal Muy bien Tocayo te vamos a enviar los mensajes que llegan para que nos hagas favor de atenderlos para que nos hagas favor de atenderlos y bueno recordarle a la gente que hay hasta el sábado hasta el día 2 pero horario ampliado y el sábado hay servicio Es correcto toda esta semana entonces lunes a viernes hasta las 5 de la tarde el sábado hasta la 1 de la tarde y la facilidad de hacer la declaración se prolonga al día 2 de mayo perfecto muchas gracias a la orden Tocayo 8 de la mañana en punto vámonos a un corte y regresamos que tenemos otra interesante entrevista para usted gracias 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 ¡Gracias!